Bueno, y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica, un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso, y siempre soñamos con hacer algo juntos, y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El guacamusquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que al poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensare tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío A la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo Del gran Abel, pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Lucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida En esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así, más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu ve la, tu ve la, tu ve la Tu ve la, tu ve la Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedan los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo No quedó malidad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedan los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre No puedo evitar Echarte de menos Mientras estás La mano a mi tiempo y te das Y hoy siento que quiero verte Vete, vete y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra Como el mar Chegué De libros mi maleta También De fotos tuyas dientes Dibujé Dibujé tu sonrisa Junto a la mía Me dormí con tu abrigo En el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti el resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti el resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué Muy lejos de aquí Te encontré Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti el resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Bueno y en uno de tantísimos viajes Que hemos hecho Por toda Latinoamérica Un día conocimos A una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino Maravilloso Y siempre soñamos Con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito Más tonto de la manada Yo sigo tu luna Aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen Los puntos finales A todas las frases suicidas Que buscan su fin Igual que el poeta Que decide trabajar en un banco Sería posible Que llene al peor de los casos Le hiciera una llave de llodo A mi pobre corazón Haciendo que firme llorando Esta declaración Me callo porque es más cómodo Engañarse Me callo porque ha ganado La razón Al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio Pensaré Tan solo a ti Igual que el mendigo Cree que el cine Es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío A la primera Que no me haga daño Y reír Y reír será un lujo Que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera Como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto Una vela no sea Que por si acaso Un golpe de suerte Algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras Con trozo de papel Me callo porque es más cómodo Engañarse Me callo porque ha ganado La razón Al corazón Pero pase lo que pase Pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio En silencio Te querré Tan solo Me callo porque es más cómodo Engañarse Me callo porque ha ganado La razón Al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio Yo te querré En silencio Te amaré En silencio Pensaré Tan solo Del gran Abel Muchas gracias Muchas gracias No sé si a mí me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera Volver a nocer Te daría Cada día Amanecer Sonriendo 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 Cada vez Como Aquella Ave Te voy a escribir La canción Más bonita Del mundo Voy a capturar Nuestra historia En tan solo Un segundo Un día Verás Que este loco De poco Se olvida Con mucho Que pasen Los años De largo En su vida El día De la despedida En esta playa De mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy Que no nos vemos Ni tú Ni tú Ni el mar Ni el cielo Ni quien me trajo A ti Si pudiera Volver a nocer Debería Cada día Amanecer Sonriendo Como Cada vez Como Aquella Ave Te voy a escribir Trajo esta historia En tan solo Un segundo Y un día Verás Que este loco Te volcó Se olvida Por mucho Por mucho Que pasen los años Por mucho Que pasen los años De largo En tu vida Tu edad Por mucho No te volcó Por mucho Por mucho No te volcó No te volcó No te volcó Hace con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presente que se acerca el final. No quiero ganar, ahora eso que más da, estoy cansada ya de inventar, excusas que no saben dar. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, que hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Nunca hubo maldad, solo ingenuidad, pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies. Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, que hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo para siempre. No puedo evitar, échate de menos mientras estás, la mano a mi tiempo y te vas, y siento que quiero verte, verte y pienso que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal, al verte esperando en mi portal, al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero, me muero por ti. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad, Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Chiré de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes, dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada, el veinte de enero saliendo del tren. Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida, y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Cogí un tren que no dormía y vi tu cara en un cristal, era un reflejo del sol de mediodía, era un poema de amor para viajar. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada, el veinte de enero saliendo del tren. Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida, y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Te perdí y no te perderé, nunca más te dejaré. Te busqué muy lejos de aquí, te encontré, desamoré. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada, el veinte de enero saliendo del tren. Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida, y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen momento, por fin se hacía realidad, tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Llegué de libros mi maleta, también de fotos tuyas dientes, dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentirte.